Bienvenidos a Palabra Escrita. Ahí donde inicias este capítulo dedicado a Ignacio Ramírez, hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que es, dice, en ser indio mi vanidad se funda. Sí, bueno, porque en ese momento ser indio era la desgracia. No te podía pasar nada peor que ser indio. Y lo que hace muy, muy bien Ramírez es iniciar a través de su ejemplo lo que es indispensable, el orgullo. Para adultos. De nuevo, El amor, escrita por Lessing en 1995. Es una buena historia para comenzar a conocer a esta escritora inglesa. Guadalupe, no es de algunas leyendas. Y decías que Agustín Lara era un tanto mitómano. No, mucho. Cuéntanos algunas cosas. Bueno, yo creo que su primera leyenda que creó alrededor de esta figura, de su figura, fue esta incógnita. Que no para mí, pero para muchos laristas o para muchos admiradores del compositor, es donde nació, en lugar de su nacimiento, ¿no? Hay dos o tres actas de nacimiento, ¿no? Para jóvenes. El Señor de las Moscas es un libro ideal para adolescentes, ya que a pesar de haberse escrito en 1954, sigue siendo actual para los jóvenes, quienes llegan a identificarse y cuestionarse el qué harían si el avión en el que viajan, después de un paseo de verano, llegara a desplomarse en una isla desierta. ¿Qué fue lo que te atrajo, lo que te llevó a escribir sobre Villa? Yo creo que había una combinación de factores. Primero, el personaje más contado en la historia de la luz, y era el peor contado. A fuerza de contarlo tanto, se había creado una especie de inmensa cortina de humo, repleta de rumores, calumnias, versiones falsas. Realidades y falsedades de todo. Pero cruzadas, además. De tal manera que te iban transmitiendo una imagen del personaje muy contradictoria. Durante la pasada Feria del Libro en el Palacio de Minería, una actividad recientemente incorporada tuvo una gran acogida por parte de los asistentes. La lectura en voz alta. Mucho se dice que hay que leer en voz alta a los niños, y sin duda es cierto. Pero también es importante conseguir con quién compartir lecturas en voz alta por el solo hecho de hacer gozar a la mente. Gracias por ver el video.